¿Qué es la sexualidad? Bueno, ya en varios programas hemos hablado sobre las distintas problemáticas y los cuidados que se tienen que tener como cualquier otro individuo cuando se elige otra sexualidad a la que habitualmente estamos acostumbrados. Esto significa ser heterosexuales. Existe la posibilidad de ser homosexuales, de ser transexuales, de ser bisexuales. Entonces, lamentablemente en todo el país no se da o no se recibe con la misma apertura a aquellas personas que tienen elecciones diferentes. Es por eso es que se está incentivando consultorios amigables con la diversidad sexual. ¿De qué se trata? Averiguamos en este informe y enseguida estamos hablando con dos responsables de este programa. En Argentina, el VIH-Sida se encuentra distribuido de manera desigual en la población. En general, la prevalencia es menor al 1%, pero en algunos subgrupos, como las personas travestis, transexuales y transgéneros, llega a ser mayor al 22%. Entre los hombres que tienen sexo con otros hombres o con personas trans, llega al 12% y al 5% entre personas trabajadoras sexuales. Los consultorios amigables se crearon con el objetivo de proteger a este tipo de población, incentivando la prevención, diagnóstico y atención del VIH-Sida. Bueno, está con nosotros la licenciada Julia Rechí y la doctora Cecilia Santamaría, que nos van a poder explicar de qué se trata. Ya entendíamos de alguna manera cuál es el objetivo. A mí me gustaría ampliarlo un poco más y no solamente delimitarlo a la prevención del VIH-Sida, sino porque cualquier otro individuo necesita de cuidados fundamentales que tienen que ver con la sexualidad y su salud. Por eso es que imagino que en estos consultorios hay lugar para una cantidad de controles más allá de eso, ¿no? Sí, buenos días. Buen día. Dolores. Sí, desde el 2010, desde el Ministerio de Salud se está promoviendo la creación de consultorios amigables para la atención de cuestiones vinculadas con la sexualidad, incluido el VIH-Sida, como mencionabas. Y lo que tiene de particular es el esfuerzo principal de que acceda a la población de la diversidad sexual, también como escuchábamos en el informe, por la alta prevalencia de determinadas infecciones. Infecciones, obviamente. Tal cual, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Pero más allá de la prevalencia de las infecciones, también tiene que ver con un lugar donde sentirse cómodos o cómodas, ¿no? Exactamente. Hay como una serie de denuncias respecto a que no se las trata o no se trata de igual manera en un centro de salud porque se resisten a revisarlas, porque prefieren no hacerlo, porque los agreden, ¿no? Exactamente. La idea es el acceso a la salud integral, no puntualmente al VIH, sino a la salud integral. Exactamente como vos decías, esto parte de que en la Argentina se hizo durante el 2009 una investigación que fue en 14 ciudades del país, en la cual se vio exactamente esto, que por qué había un acceso más restringido para las personas de diversidad sexual al sistema de salud. Y lo que se notó, principalmente, porque hay un montón de conclusiones, pero dentro de las más importantes, era que muchas personas de diversidad no accedían por problemas de discriminación. Por ejemplo, cosas que comentaban en algunas provincias, era que una persona trans accedía a algún hospital, estaba en la sala de espera y notaba o risas o sonrisas malintencionadas o situaciones que hacían que la persona se sintiera incómoda y se retirara sin ser atendida. También muchas personas comentaron que decidían no atenderse por temor a que su orientación sexual fuera descubierta entre otras cosas. Y por otro lado, se vio también que el personal que atendía a las personas de diversidad sexual muchas veces no se sentía capacitada para cuestiones específicas que necesitara. Sí, porque esto ni siquiera desde el plano de la limitación, que la tenemos todos y es natural que así sea. Me parece que desde ese punto hay que partir. Está bueno poder expresar desde un asistente de salud, decir, bueno, la verdad es que no estoy capacitado, no sé cómo trabajar, en fin, también me da pudor, tengo miedo a preguntar o tengo miedo a ofender inclusive. Son todos recursos difíciles. Sí, sí, que empiece a salir eso explícito dentro del equipo de salud está bueno, o sea, porque son pasos para avanzar hacia una mayor inclusión. Un componente fuerte del proyecto es las capacitaciones a equipo de salud en sexualidad, conceptos generales, etc. En tratamientos específicos que puedan tener que ver con estas infecciones, en la hormonización para las personas trans, en varias cuestiones que quizás no las tuvieron en su formación de cada una de las profesiones. Y lo que incluimos es un fuerte componente de inclusión al otro en lo que tiene que ver con, por ahí, gestos o conductas o cómo registro en las historias clínicas o al otro que se acerca. Sí, y sin ánimo de ofender podáis ser efectivos en la prevención y en el trabajo de llevar conciencia sobre los riesgos reales y peligros que existen, ¿no? Vos recién mencionabas y se me vino inmediatamente a la cabeza una persona trans que recibe de un amigo, de un pariente, de alguien que en el barrio le dio porque por miedo no asistió al médico correspondiente y empezó a tomar hormonas y por ahí eso implica un riesgo enorme para la salud y su desesperación por intentar modificar ciertas cosas hacen que no tengan en cuenta esto, ¿no? Y eso me parece que es lo más grave. Eso es lo que hace a una población vulnerabilizada. Claro. O sea, la situación social, el contexto hace que tenga como una mayor vulnerabilidad por esta circunstancia que decimos. Entonces, como vos decías antes, Dolores, la idea sería que el sistema de salud fuera amigable para todos y no tuviéramos la necesidad de armar centros específicos amigables para la diversidad sexual. Pero la realidad y estos datos que tenemos nos hablan de que todavía lamentablemente es necesario armarlo. Y lo primero es reconocerlo porque si no lo reconoceríamos como un problema o como una falencia no se haría nada para modificar esta situación. Entonces se arma esto, un consultorio que es amigable. ¿Qué es amigable? Nosotros tenemos en consideración cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, pero acepta cualquiera. O sea, es amigable para todos. Es amigable para todos. También es discriminatorio para aquellas personas que eligen de otra manera, ¿no? De hecho, en las evaluaciones trimestrales que hacemos del proyecto hemos visto que muchos heterosexuales acceden a los centros porque son amigables en general. Esa es la idea. Y esto se da en todas las provincias, en todas partes de nuestro país, porque imagino yo que también las idiosincrasias y las diferentes culturas en los distintos puntos de nuestro país, que es tan amplio y tan distinto, también hay que adaptarse a esta nueva realidad. En realidad estamos avanzando de a poco con acuerdos con algunas provincias mientras se van construyendo los nuevos acuerdos. Por ahora están participando San Juan, la provincia de Salta, Santa Fe y Buenos Aires, en diferentes municipios, en diferentes lugares también del interior de la provincia. Es interesante... Esto se resuelve a nivel de salud pública, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es el compromiso por parte de las distintas provincias, o en el caso de las gobernaciones, para decir, bueno, trabajemos en conjunto en este sentido. Sí, lo que tiene interesante el proyecto es que participan diferentes actores, que son ministerios de salud provinciales, secretarías de salud municipales, a través de los programas de SIDA o a través de otros programas que tengan ahí, hospitales públicos, los consultorios funcionan solamente en hospitales públicos, y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la población de la diversidad sexual. Perfecto, está bien. Todo eso hace que sumemos esfuerzos para que acceda a esta población. En general, ¿hay resistencia a incorporar este concepto o no tanto? ¿O en realidad se lo recibe con gratitud? Sí, sin duda ha habido resistencia en algunos lugares, pero parte del trabajo, parte de eso, lo que comentaba Julia recién, que nosotros identificamos en cada provincia, en cada ciudad en la que se va a llevar adelante el proyecto, que es un proyecto piloto que se va extendiendo. Obvio. Entonces, identificamos una organización de la sociedad civil que ya viene trabajando en el tema, que tiene un trabajo larguísimo, hecho y muy eficiente, que identifica un centro adecuado para poner el centro amigable. Por ejemplo, nosotros habíamos pensado en una provincia, por ejemplo, íbamos a una ciudad y creíamos, bueno, por ahí el hospital adecuado es este, que tiene mucha trayectoria en la atención del VIH, por ejemplo. Y era un error, porque al hablar con la organización de la sociedad civil, nos decían, no, ese centro tiene varias denuncias por maltrato, o por discriminación a la población trans, el lugar adecuado es este. Y así hizo que el acceso fuera mucho mejor. Entonces, el que sea amigable también parte de que gran parte del trabajo lo hace la organización de la sociedad civil. Sí, y no sé, esto desde un punto de vista netamente personal, también el hecho de solamente vehiculizar las necesidades a través del VIH, muchas veces también nos hace como autodiscriminar, ¿no? Sí, exacto. Las necesidades son múltiples, como las de cualquier otro ser humano. Este cuidado integral de la salud es fundamental, no solamente lo que tenga que ver con su sexualidad, o con las infecciones de transmisión sexual, sino esta persona que tiene una elección sexual distinta a la propia, tiene la posibilidad de poder hacerse un papanicolado, o atenderse por un neurólogo, o por un proctólogo, o por un cardiólogo sin ser mirado, señalado, evapuleado o maltratado. Sí, por eso algo que es importante, que funcione en hospital público. Es que pueda dar ese servicio. Claro, es que se generan derivaciones y vínculos con los otros servicios, como pueden ser odontología, ginecología, enfermería, laboratorio, o sea, todo lo que atiende un hospital. O sea, se van generando circuitos de mayor acceso y de donde se garantiza que no existan situaciones de discriminación. O sea, la persona que va sabe que no va a tener que padecer alguna situación desagradable. Ni hablar. ¿Qué por ella vivió? No solamente vivir situaciones desagradables, sino yo creo que la discriminación y la falta de respeto genera, a su vez, falta de respeto. Esto es como un círculo vicioso. Aquella persona que está siendo atendida en un hospital público y ve una situación de agresión entre, por ahí, una persona trans que discute con una enfermera porque fue maltratada o fue señalado o lo que fuere, también genera una situación desagradable para quien está esperando o está esperando ser atendida. Entonces, cuando esto fluye, todo fluye. Y todo pasa a ser como más normal, ¿no? Según. Bueno, todavía tenemos que caminar mucho, ¿no? Sobre este terreno, me imagino yo. Y también imagino que debe haber sectores de la sociedad o determinadas provincias donde la situación sea más compleja que en otras. Sí, la verdad que algo que nos interesaba comentar era que estamos en un momento histórico especial con referencia a este tema, donde se facilitan algunas cuestiones y donde dimos un salto bastante grande. Es que esto debe ser acompañado a todo nivel. Claro, claro. Pero eso tarda. Y lo que nosotros tratamos de intervenir es sobre las prácticas más cotidianas que quizás son las que también producen dolor, más allá de la inclusión que genera la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, que son saltos cualitativos. No, y aparte esto tiene que ver con la salud. Esto tiene que ver con algo sencillamente básico. Que si no se tiene, ya estamos hablando de una población realmente muy, pero muy vulnerable. Gracias a ambas por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma vamos a estar recorriendo también un centro de atención primaria en San Salvador de Jujuy. No te muevas de ahí, ya venimos. Por suerte pasó por mí. Oigo a mi alma cuando canta, cada vez que se levanta, cada vez que va a dormir. Porque solo el amor nos permite salir, aunque sea por un rato de aquí.